Vamos a seguir con esta pequeña serie, Vida Cristiana Sólida. Voy a hablar sobre el cristiano y la paciencia. Digan todos paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Vamos a 2 Pedro 1, versículo 5. 2 Pedro 1, versículo 5. Voy a leer, usted me sigue allí. Dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, paciencia. La fe es la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Y esta fe se demuestra con acciones que avalan que somos cristianos. Pero esa fe hay que alimentarla, si, hay que añadirle estas cosas que Pablo dice, añádanle a su fe virtud, que es calidad moral, o sea, acciones, conductas correctas. Y a estas dos, a la fe y a la virtud, la calidad moral, hay que añadirle conocimiento para poder andar, pues en esta vida, conocer a Dios, para saber enfrentar con sabiduría las situaciones de la vida cotidiana. Pero a todo esto, dice también que hay que añadirle dominio propio, de eso Toño les habló hace ocho días. Y si al dominio propio, hay que añadirles paciencia, paciencia. Esta palabra que usa Pedro, que en español se traduce paciencia, él utilizó la palabra jupomoné. Esta palabra significa literalmente poner bajo. Jupo es bajo y menos permanecer, algo que permanece bajo. Y la Biblia lo traduce paciencia, porque la idea que proyecta es permanecer firmes bajo presiones de toda índole. Presiones que nos causan aflicción, que nos causan dolor muchas veces. Cuando nosotros examinamos, que es lo que vamos a hacer esta tarde, cuando lo hacemos de manera detallada y profundizamos un poco, como en este tema de la paciencia, vamos a descubrir cosas que nos van a ayudar, muchas verdades que nos van a ayudar y que van a ser de bendición, para poder desarrollar una vida cristiana sólida. Porque los tiempos que estamos viviendo requieren de un carácter sólido, un carácter firme, muy sólido, para poder enfrentar, pues todo lo que está por venir y que ya lo estamos viendo. Comienzo diciendo que la paciencia no es un don. Hubiera sido un don. O sea que, Señor dame el don de la paciencia. Se lo pedimos, Dios nos lo da y ya funciona solo. No, no es un don la paciencia. La paciencia es una virtud que cada uno de nosotros debe de ir desarrollando. ¿Cuándo empieza ese desarrollo? Desde el momento en que te convertiste. Porque la paciencia, según la Biblia, va desarrollándose poco a poco. Y Dios, el apóstol Santiago, nos dice, Dios nos dice a través del apóstol Santiago, que la paciencia se va produciendo, se va generando cuando está bajo presión, bajo pruebas. Santiago 1, 2, nos lo dice ahí. Hermanos míos, dice, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas significa todo tipo de pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba aquí? La prueba, ¿a qué se refiere? Se refiere a las situaciones que Dios permite para probar nuestra fe. Pero no es para destruirla, no es para fortalecerla, alimentarla y que crezca esa fe. Cuando nosotros le vamos añadiendo lo que el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos de añadirle. Diversas pruebas. Lo más seguro es que todos aquí tengamos algunas, esa diversidad de pruebas. Unos de una manera, otros de otra. Pero en todos, Dios está trabajando. Porque dice el versículo 3, Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? ¿Qué genera? Paciencia. Pero aquí hay una palabra clave, es sabiendo. El problema es que algunos cristianos no lo saben. Pero este verbo saber, también se puede traducir entender. Entonces, todo cristiano debe entender que, que la prueba de nuestra fe, o sea, la fe que tú tengas, poca, mucha, la que sea, Dios la quiere perfeccionar. Dios la quiere, quiere que nosotros la alimentemos y quiere que crezca para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso dice, sabiendo, tenemos que entender que la prueba de nuestra fe, que genera, produce algo que es muy bueno para nuestra formación como cristianos. Y es un rasgo del carácter de Cristo, porque Cristo, Dios es el Dios de toda paciencia, dice la Biblia. Entonces, la prueba de nuestra fe, de esa confianza que tenemos en el Señor, el Señor la va probando de diferentes maneras. ¿Para qué? Para ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, esa prueba de la fe produce paciencia, pero a la vez el ser probados nos trae aflicción. Por eso es que jupomonee es la palabra que se traduce, estar bajo presión. Y eso nos produce, pues, aflicción. En otros casos, dolor. Porque justamente, en ese periodo de formación, somos como los niños. ¿Cuántos tienen hijos? Muchos de ustedes tienen hijos. ¿Usted disciplina a sus hijos? ¿Pero para qué los disciplina? Para formarlos, ¿no? Les enseña la obediencia, les enseña a buen modal, les enseña a respetar, les enseña a no usar lenguaje grosero. O sea, usted cotidianamente los está disciplinando. Ahora bien, ¿a sus hijos les gusta la disciplina? No les gusta. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Les gusta la disciplina de Dios? Aceptenlo, digan no. ¿Para qué se hacen? No les gusta. Nadie le gusta. No nos gusta. Por eso, en Hebreos 12, 7. Pues ahí nos lo dice el Señor. Dice, si soportáis la disciplina. Aquí soportar es jupomone. O sea, estar bajo disciplina del Señor. Ahora, ¿por qué disciplinas a tus hijos? ¿Porque se portan bien o porque se portan mal? Entonces, ¿por qué nos disciplina el Señor? Porque no obedecemos, porque reaccionamos mal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dice aquí muy claro, si soportáis la disciplina, si aguantas con paciencia. Porque estás entendiendo que Dios te está formando. Que Dios no te va a tolerar ningún berrinche, ninguna nada. Él es un Dios perfecto y nos disciplina. ¿Sí? Que no nos guste es otro asunto. Pero si lo entendemos que así son las cosas, vamos a soportar la disciplina del Señor. Porque dice, Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y luego hace una pregunta lógica de la vida cotidiana, del ser humano. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues, ¿cuánto más Dios? Pero luego en el versículo que sigue, que no está ahí en la pantalla, dice, No menospreciéis, o menos, no menosprecies la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Ahora, la palabra menospreciar, no menosprecies la disciplina del Señor. En hebreo, la idea es tratar de huir, correr para huir, para no recibir la disciplina. Bueno, yo me acuerdo cuando era niño, yo le corría, pero siempre me alcanzó mi papá. Yo le corría y por más que trataba de esquivarme, mi mamá me alcanzaba. O sea, siempre me alcanzó la disciplina. Y lo que dice ahí, no menosprecies, no corras. No trates de huir, tratar de evadir, para evadir la disciplina. No lo hagas. Porque de todas maneras, ni modo que huyas de Dios. Por eso es mejor tener un entendimiento y un corazón humilde, para soportar con paciencia, ¿qué? La formación del Señor, la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, hermanos, no le corran, los va a alcanzar el Señor. Hay gente que para huir de la disciplina del Señor, se va a otra iglesia, se va a otra congregación. O llegan de otros lugares, donde sea te va a alcanzar el Señor. Es mejor soportar. Y las pruebas, que son diseñadas para ejercitarnos y para desarrollar la paciencia, esas están en el plan de Dios, hermano. El problema es que algunos no logran entenderlo. Y huyen. Y no, no, no sé, no, no. Nunca su pensamiento va más allá de que, ah, es que Dios está formando a Cristo en mí. No, ellos están viendo, ay, me siento mal, ay, me dolió, ay, no sé qué. Y eso es una forma de egoísmo. Ahora bien, la paciencia se necesita para todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, la Biblia trata un aspecto de, que ya Santiago lo acabamos de leer, de diversas pruebas. Hay pruebas, que Dios permite en nuestra fe, que nos hacen, nos afligen, o nos hacen sufrir, pero que son cosas que nos suceden, que son injustas. ¿Ha sufrido usted de alguna manera injusta? Yo creo que todos, de alguna manera, hemos, hemos padecido algunas situaciones injustas. El asunto aquí, es que como cristianos tenemos que entender, que cada situación que suceda con nosotros, Dios no se le escapa de las manos. Y miren lo que dice Pedro, precisamente, a aquellos que no habían entendido y los instruye. Primera de Pedro 2.18, les dice, criados, refiriéndose a los esclavos, o los que tenían un patrón, o un amo. ¿Sí? Dice, criados, o empleados, o etcétera. Etcétera, dice, lean con atención. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Fíjense esa instrucción. Estad sujetos, pero dice un ingrediente, con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuántos trabajan para alguien? Podemos decir que tiene un amo, o un patrón. ¿Cuántos? Ok, sigamos con atención, lo que dice. Pero dice, no solamente respeten y se sujeten, respetando a sus amos. No solamente a los buenos y afables. ¿Cuántos tienen un buen patrón? Ah, poquitos, no todos. Fíjense, por algo Pedro escribió esto. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Soportar, soportar es jupomone. A los difíciles de tenerle paciencia. Y ay Dios mío el patrón, ¿por qué hizo esto conmigo? Me prometió un bono y no solo no me lo dio, se lo dio al que faltó tres veces en el mes. Y eso te aflige, te duele y todo. Pero escúchame bien, escúchenme bien. Dice claramente, hasta donde hemos leído, que Dios prueba nuestra fe. Eso nos aflige, aunque a veces sea injusto. Como aquí. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 19. Porque esto merece aprobación. O sea, respetar a alguien que es difícil de soportar. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo, ahí lo dice. ¿Cómo? Injustamente. Padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es o qué mérito hay? Si pecando, sois abofeteados y lo soportáis. O sea, así con paciencia. No tienen ningún mérito. Si tú cometes una falta, o violas una ley, la ley te castiga, o te dejan sin trabajo 15 días, y tú reconoces la falta, pues, te tienes que aguantar los 15 días. Y dice aquí, muy claro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, o disciplinados, o tratados? Porque el patrón, bueno, hay algunos que lo pueden hacer, pero generalmente no lo hacen. Se refiere a la aflicción, esto de abofetear. ¿Sí? Y lo soportáis, dices, pues, qué gloria, qué mérito. No hay ninguno, te lo merecías. Por impuntual, por irrespetuoso. Pero si tú eres respetuoso, puntual, cumplido, y son injustos contigo, mira lo que dice aquí. Mas si haciendo lo bueno, sufrís. ¿Cómo? Ahí es donde muchos cristianos se atoran. Porque dicen, si yo me he portado bien, he sido puntual, he hecho todas las cosas bien, ¿por qué me pasa esto mal? Bueno, aquí está la respuesta. Que a veces sufrimos, y Dios permite pruebas que nos hacen sufrir de manera injusta. Pero Dios sigue en control, tratando de que ejercitemos la paciencia, para añadirla a la fe. Entonces nos está diciendo aquí claramente, Más si haciendo lo bueno, sufrís. Y lo soportáis. O sea, fíjate, ahí está. Soportar es jupomone. Estar bajo presión. Injusta, sí. Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Más si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Entonces, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Que tú soportes con paciencia aún la aflicción injusta. La calumnia, la agresión, lo que sea. Tú lo soportes con paciencia, aunque le hagas así, Señor, Señor, ayúdame. No le hace. Pero que no tomes represalias. Que no contestes igual. De la misma manera que el otro te ofendió. No, porque ya te estás haciendo igual que él. Dice el versículo 21. Pues para esto fuiste llamados. ¿Qué significa para esto fuiste llamados? O sea, para padecer de manera injusta. Miren, vamos a hacer una reflexión. Cristianos o no cristianos, todos sufrimos injusticia. ¿Sí o no? Todos cristianos o no cristianos, sufrimos porque vivimos en un mundo imperfecto. ¿Sí o no? Que es habitado por gente imperfecta. Que cometemos errores y a veces cometemos injusticias a otros. Pero otros las cometen con nosotros. Pero hay una gran diferencia en sufrir con Cristo que sin Cristo. Los que sufren sin Cristo no hay propósito. Por eso reaccionan violentos. No entienden nada porque no está pasando nada. Dios el Padre no les está formando nada porque no han creído en Él. Entonces hay una gran diferencia en cuanto al propósito de las pruebas de la fe que nos afligen. En el caso de nosotros es para formar carácter. Los del mundo esos maldicen a uno y el otro se las contesta. Le hace algo y el otro se venga. En el caso de nosotros dicen no, ustedes no se vengan por ustedes mismos. Ustedes son cristianos. Ustedes dejen la venganza al Señor. Dejen que el Señor haga justicia. ¿Qué es lo que dice más adelante? Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Pregunta. ¿Padeció justa o injustamente? Injustamente. Sin embargo, miren, aquí está. Él padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Cuál fue su ejemplo? Que padeció injustamente. ¿Qué fue lo que hizo que nos dejó ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. Está en el 22 y en el 23. El cual no hizo pecado. O sea, es en relación a lo que le hicieron pero él no se vengaba. A eso se refiere no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Dice el 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Ok. Vamos a aplicarlo. Dios está formando carácter en ti, en todos. Y alguien viene y te maldice o te calumnia o te hace algo que te aflige. Te aflige. Te hace sufrir. ¿Qué debe de hacer un cristiano? Según la Biblia, para que nuestra fe vaya creciéndose y fortaleciéndose y el carácter de Cristo formándose, tenemos que soportar. ¿Cómo? No contestando la agresión. No contestando si te calumnia, no contestando con la misma moneda. ¡Botellita de jerez! No, 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 no. Por eso, por eso yo les pregunto, ¿cuántos son cristianos? Bueno, esto es para cristianos. Así de sencillo. Si tú dices, no, bueno, yo no soy tanto, entonces esto no es para ti, te puedes dormir, te doy chance a que te duerman. Esto no es para ti, esto es para cristianos. Ah, ¿cómo? ¿A poco si me agreden yo? Yo me voy a dejar. No, no, dice que te dejes, dice que aguantes. Porque en esa impaciencia es donde viene la revirada y la venganza y al rato se cometen muchas tonterías. Y el Señor dice, no, con ustedes debe ser al contrario. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía injustamente no amenazaba. No decía, no sabes quién soy yo, pero te veo en el día del juicio. No, no, no amenazó a nadie. ¿Qué hizo Jesús? Encomendaba la causa o lo injusto que padeció lo encomendaba al que juzga justamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Eso es lo que dijo en los versículos anteriores. Nos dejó ejemplo. Y Jesús fue ejemplo de paciencia. ¿Sí o no? Por consiguiente, el padecer de manera injusta es parte en el proyecto que Dios tiene para formarnos en un carácter de paciencia. ¿Les gusta esto? No, no gusta porque pues a quien le gusta sufrir injustamente pero justamente vale la redundancia es lo que necesitamos. Es así como Dios trabaja. Entonces, la paciencia también nos ayuda a correr la carrera de la vida cristiana. Como dije hace un momento, cuando inició nuestra carrera, nuestro caminar en Cristo, nuestra carrera que tenemos que terminar bien pues cuando nos convertimos. Dice en Hebreos 12.1 si va ahí conmigo dice por tanto nosotros también esa frase nosotros también está hablando de otro grupo o sea ¿a cuál grupo se refiere? Por tanto nosotros también y luego Pablo utiliza un lenguaje con con características deportivas en concreto se refiere a un estadio con espectadores y una pista de carreras maratónicas allá en Grecia se inventó el maratón ¿si? de correr una carrera y hay espectadores esa idea pues prevalece hasta el día de hoy y está en la mente de Pablo cuando dijo portando nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos ¿quiénes son esos testigos que ahora son los que están sentados en el estadio viendo viéndonos a nosotros correr la carrera todos los del capítulo 11 de Hebreos Enoch corrió su carrera 365 años caminó con Dios Abraham Moisés Abel todos corrieron su carrera todos tuvieron situaciones que los afligieron todos fueron probados en la fe a todos Dios tenía el propósito de formarles paciencia como vamos a ver más adelante entonces esa nube de testigos son todos ellos y de manera simbólica están viendo ahora que nosotros estamos en la pista de atletismo corriendo la carrera cristiana y luego utiliza otro lenguaje deportivo despojémonos de todo peso y del pecado ahí está haciendo una metáfora que el pecado pesa y no podemos correr esa carrera el pecado que nos asedia mira cuando alguien te calumnia te ofende está a la misma vez por un lado Dios prueba tu fe pero por otra el enemigo y nuestra carne se rebelan contra eso y está la oportunidad de pecar por eso es que dice el pecado siempre nos está cedeando para revirar las cosas para responder como nos hicieron a nosotros y dice Pablo no 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 mira hay unos testigos que corrieron su carrera y la terminaron bien y Dios trató con ellos ahora ellos nos están observando pero tenemos que despojarnos de todo esto y corramos dice con con que con paciencia que dice el texto corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante todavía nos resta camino entre tanto que el señor viene como debemos de correr la carrera cristiana con paciencia porque con paciencia jupo moné siempre vamos a estar bajo presiones situaciones que nos afligen que nos causan dolor y eso es lo que el señor hace para producir la prueba de nuestra fe produce paciencia esa es una virtud cristiana que tenemos que desarrollar entonces vemos claramente que jupo moné que es que se traduce por paciencia está asociada de manera muy 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 clara con la tribulación con el sufrimiento con el dolor y necesitamos ser ejercitados en la paciencia para que ésta se vaya perfeccionando y a través de que es que nuestra paciencia se va ejercitando a través de las pruebas de nuestra fe en romanos 5 1 ahí nos habla el apóstol pablo en las siguientes palabras de lo mismo otro aspecto de la de como se reproduce la paciencia o como se produce dice romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios cuantos saben de que es la paz con dios cuando ya relaste tus cuentas con el te arrepentiste de tus pecados el te limpio y te declaro ya sin nada que deber delante de dios te pusiste a mano con dios y nos dio paz por medio de nuestro señor jesucristo versículo 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia o sea la de ser justificado en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios en que un día vamos a estar en su presencia y nos alegramos cuantos esperan ese día ahí nos gloriamos pero luego nos aterriza pablo en el versículo 3 y dice y no sólo esto que nos gloriamos que un día vamos a estar en el cielo y no sólo esto y nos aterriza sino que también nos gloriamos en las tribulaciones y estas son aquí nos alegramos porque un cristiano que entiende esto llega al punto de alegrarse por las tribulaciones saben por qué porque sabe que dios lo está formando que hay un propósito indudable en cada prueba de nuestra fe para producir carácter cristiano en este caso la paciencia que hay que añadirla a la fe sigo leyendo y no sólo eso sino que también nos gloriamos en las tribulaciones y utiliza el mismo verbo que utilizó Santiago que leímos al principio sabiendo entendiendo por eso es muy importante que todos no sólo lo sepan de manera intelectual sino lo entiendan de manera espiritual que que la tribulación que produce que produce paciencia genera se va formando bueno hermanos yo quisiera decirles otras formas para ser pacientes pero no las hay tenemos que decirlo como está enseñado en la biblia ahora yo voy a leerles el versículo 3 en 3 versiones diferentes la primera está en la traducción en lenguaje actual para que vean ya leímos en la versión reina valera que es la que generalmente tenemos pero en esta versión TLA lenguaje actual dice romano 5 3 al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones sabiendo que la prueba ejercita la paciencia o sea de que manera la paciencia se va haciendo fuerte en tu vida ejercitándola esta traducción la idea la idea no se pierde es el mismo concepto pero utiliza diferentes palabras pero la idea es la misma ejercita produce pero aquí traduce la prueba de nuestra fe ejercita la paciencia se dice que por ejemplo un corredor tiene que estar constantemente entrenando para estar en forma un boxeador que va a tener una pelea entrena cinco meses todos los días para que el día de la pelea esté como en forma se ejercita pero si ese peleador es irresponsable no asiste a los entrenamientos se levanta tarde come todos los alimentos con vitamina que tienen la vitamina té se acuerdan tortas tlacoyos todo lo que Toño dice cuando viene navidad ya mero bien ejercitarse entonces que está diciendo aquí el señor que quiere ejercitarnos para estar en forma en forma para que pues para cuando se se presenten las situaciones de la vida y estemos ejercitados y con paciencia soportemos se acuerdan sobre todo los de la generación de los años noventas sobre todo de un futbolista los jóvenes a la fecha a la mejor ni lo toman mucho en cuenta o lo habrán oído mencionar se acuerdan de un futbolista que triunfó en Europa Hugo Sánchez si recuerdan pues ese ha sido el futbolista mexicano más digamos más destacado en la historia del fútbol mexicano si ahora bien ese ese futbolista pues fue muy disciplinado en los entrenamientos pero metía unos goles realmente excepcionales yo lo vi jugar dos veces en Europa en España cuando él jugó en el Real Madrid porque cuando yo visitaba a unos amigos que tengo allá pues si se interponía un partido este oye vamos vamos al vamos al fútbol y lo vi meter en un partido que jugó contra la Roma de Italia metió cuatro goles y yo los vi en vivo y en directo pero uno de esos goles fue un gol de esos de antología que dicen o sea metía de todos los ángulos con la derecha con la izquierda con la cabeza por todos lados metía goles ese muchacho bueno pocos saben que ese muchacho estaba tan ejercitado en su profesión que después de los entrenamientos que eran diarios él se quedaba de tres a cuatro horas practicando tiros libres con ayudantes que le lanzaban la bola para tirar una chilena hacia atrás y los otros decían así los mediocres ahora porque llegó a ser tan destacado en su disciplina o en su profesión porque se ejercitó hermanos cristiano que no entiende que tiene que ser ejercitado va a estar entre los mediocres no va a meter ni un gol va a meter por sus autogoles en su propia portería si ejercitarse y este texto dice la prueba ejercita la paciencia cual es nuestra profesión nuestro llamamiento andar como Cristo no es cierto tenemos que ejercitarnos en la paciencia lo quieras o no porque aunque no lo quieras vamos a ser ejercitados porque sabe Dios que lo necesitamos el problema está en entenderlo por eso dice y sabéis entendiendo que la prueba ejercita la paciencia porque luego vendrá otra prueba y tú estás ejercitando estás en forma cuando alguien deja de ejercitarse en alguna disciplina por ejemplo siguiendo con la línea del fútbol aún el mismo Hugo Sánchez ya no se ejercita como antes ya está retirado y cuando quieren jugar un partido de fútbol se ven ya hasta grotescos además ya ya crece la barriguita y todo eso entonces hasta cuando hacen pues ya se ve sin forma dicen fuera de forma totalmente ¿por qué? porque dejó de ejercitarse nada más que a diferencia de los deportistas nosotros no podemos darnos el lujo de dejar de ejercitarnos cada día en la paciencia Dios va a probar tu paciencia con tus hijos con tu esposo ahí la señora luego lo hicieron pues sí o con la esposa o con el vecino o con tu patrón o con tus compañeros de trabajo o con los hermanos los sugieres también entrenaditos mire el hermano bien mansito así lo tienen ya de tanta ejercitada que le han dado porque les dicen hermano pásese por acá yo me siento donde yo quiera hermano mire por favor entienda es que mire no que yo bueno ya están ejercitados mira ahí está tranquilo hasta está así descansa ya está bien ejercitado pero no dejes de ejercitarte hermano porque ahora en la versión del lenguaje sencillo romano 5 3 el mismo versículo dice así pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento es la misma idea pero un poco más explicada porque está bien traducida también como se produce y que produce como se produce la paciencia pues por la prueba de la fe entonces que aprendemos entonces tiene sentido no y nos ejercitamos por eso también se traduce ejercitarse aprendemos a soportar el sufrimiento que nos causa la prueba y la paciencia sigue sigue creciendo y la seguimos añadiendo a la fe y en la versión palabra de Dios para todos se lee así romano 5 3 pero hay más podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos porque los sufrimientos mire aquí dice otra cosa nos enseñan a ser pacientes ¿cuántos han aprendido alguna lección que les ha producido paciencia? si y cuando tú ves que otros están en una situación que tú ya pasaste tú con paciencia le dices no, no te preocupes hermano este el señor está haciendo ay tú ¿por qué? ¿cómo me dices eso? ah mira es que yo pasé algo así y aprendí ay lo dices tan fácil bueno es que te falta ejercitarte mi hijo David es bien deportista y donde yo vivo hay una hay 5 kilómetros donde subes un cerro y pues él lo sube como si nada lo baja y lo sube como si nada yo no puedo hacer eso pero tiene unos amigos que un día me dice papá nos das un raya allá a la entrada porque vamos a hacer ejercicio y vamos a subir y entonces yo miré a los otros con sus kilitos le dije oye hijo pero ellos no, no, no los chavos no, no que yo les dije está pesadita la subida no, no, no si podemos bueno ya me los llevé y los dejé a la entrada y yo me subí en mi auto no entonces no pues cual no, no al kilómetro ya estaban todos ahí desparramados porque no estaban ejercitados si entonces dice aquí que nos enseñan a ser pacientes hay un ejemplo que para ilustrar esto mire Memo Gómez que es un un pastor que ahorita está en California que fue aquí uno de los pastores muchos de ustedes lo conocen otros no por cierto va a estar esta semana que viene él fue cuando estuvo aquí como pastor aquí nació y aquí se desarrolló y fue ordenado como pastor y sirvió al señor de tiempo completo y en un tiempo de su servicio antes de irse a los Estados Unidos fue administrador de casa de oración ahorita el actual estoño Chavo Parro también ha sido administrador entonces cuando él tomó la administración cuando llegó el primer fin de mes que había que pagar renta estábamos en otro auditorio no estábamos aquí que había que pagar la renta la luz y cuentas significativas por el tamaño si y el lugar que rentábamos entonces llegó bien preocupados oigan pues este vengo apurado y tenemos que este porque a ver tranquilo pues es que mañana hay que pagar la renta y no hay en la cuenta ah no te preocupes va a llegar y luego no pero pero a lo mejor no me explique mañana se vence hay que pagar la renta y no tenemos para pagar la renta no si te entendimos pero no te preocupes siéntate tranquilo Dios va a suplir y nos miró así o sea no estaba ejercitado en eso si entonces le digo bueno ya con permiso hoy nos vemos pero el se quedó todo nervioso le dije no memo tranquilo tranquilo Dios va a suplir de alguna manera eso fue en la mañana en la tarde me llama y dice pastor un milagro un milagro le digo ah si que paso dice no sabemos de quien ni como y en la cuenta apareció justo lo de la renta le dije bueno bueno memo es que así toda la vida hemos vivido o sea para nosotros como ya estamos ejercitados así esa es la vida de fe pues no se nos hace complicado porque ya nos ejercito a mi me ejercito desde el primer día que empezamos casa de oración entonces cuando bueno toño ya está ejercitado chava también a memo le faltaba ejercitarse le faltaba aprender ese nivel a nosotros ya se nos hizo fácil como a mi hijo que sube la pendiente como si nada porque está ejercitado entonces le dije y así va a ser cada mes así va a ser siempre bueno ahora que venga pueden preguntarle ahora que es el ahora que él es pastor ahí en california pregúntenle si no es igual es igual pero ahora él ya está ejercitado y cuando su administrador le dice ay pastor mañana hay que pagar no te preocupes Dios va a suplir ya lo dice con un porque ya aprendió ya fue ejercitado ese es el concepto que es la biblia aquí entonces podemos decir que el sufrimiento la aflicción en nuestras vidas es una escuela en la cual Dios nos inscribe verdad es como a la vez es como un maestro al cual o sea el sufrimiento las aflicciones es como un maestro que nos enseña pero si nosotros lo vemos con ojos de la fe y con humildad sabiendo que Dios está detrás de eso es cuando trae buenos dividendos entiende el sufrimiento nos enseña muchas cosas nos enseña por ejemplo a vivir despegados de las cosas materiales porque hay diferentes tipos de sufrimiento voy a poner uno extremo yo he asistido a gente que está al borde de la muerte porque ya tienen muchos años de vida son ancianos otros con enfermedades terminales ya incurables ninguno de ellos me ha dicho pastor estoy preocupado por mi auto ninguno ninguno me ha dicho ay mi casa ay mi ropa ay mis zapatos ninguno o sea no piensan en eso saben por qué porque como dicen los jóvenes que está a punto de entregar los tenis como entonces fíjate como las tribulaciones aún teniendo salud y todo pero viene una tribulación lo primero que hacemos los cristianos que es pensamos en otras cosas no pensamos en Dios señor ayúdame si o no bueno al menos eso es lo que enseña la biblia que que nosotros en la tribulación nos acercamos a él y él nos consuela y fortalece entonces el sufrimiento tiene propósitos para nosotros nos hace pensar en el cielo que esta leve tribulación momentánea es pasajera pero va a haber un día en que ya no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor pero mientras que estemos aquí hay que enfrentar las cosas como con paciencia si entonces el sufrimiento se convierte para el cristiano en una fuente que genera virtudes si entendemos claro cada sufrimiento vivido con paciencia con fe se va transformando en un tesoro de bienes espirituales en la vida de un cristiano si yo hace rato le comentaba a uno de los pastores a Sergio le dije fíjate cuando iniciamos casa de oración Dios me puso una prueba pero de esas que hay difíciles pero Dios envió a un a un a un misionero para decirme mira Chuy Dios me envió para decirte un date un mensaje soporta esta prueba perdona al que te está ofendiendo yo le dije que difícil y él me dijo pero si pasas en esta prueba con mansedumbre y humildad y perdonas y oras por el que te ofendió has dado un gran paso en la vida cristiana porque Dios te está preparando para lo que viene adelante o sea con eso que él me dijo me abrió el panorama y claro bueno no fue fácil pero logré superar esa prueba ¿entiende? y al paso del tiempo me empecé a dar cuenta que tenía que haber pasado aquella prueba para poderlos aguantar a ustedes que esperaban que les dijera y no solo a ustedes todo eso de que pues no hay para esto no hay para aquello y luego que te dicen cosas y que bueno Dios empezó a ejercitarme si entonces se va acumulando es un tesoro hermanos si por eso yo les decía hace un rato que es mejor vivir sufrir con Cristo que sin Cristo entonces la Biblia menciona la paciencia en conexión con las aflicciones pero también dice que la paciencia es un fruto que cada cristiano debe de dar ¿se acuerdan que Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer? y luego en Gálatas 5.22 ahí nos menciona lo siguiente más el fruto del Espíritu es amor gozo paz y luego incluye la paciencia ¿verdad? bueno aquí hay un algo que quiero yo mencionar fruto del Espíritu está en mayúscula en las Biblias pero según los eruditos los que tradujeron la Reina Valera cometieron un error porque en el griego no está Espíritu Santo nada más dice Neuma que es Espíritu pero ellos pues pues tratando de no ofender al Espíritu pusieron mayúscula pero escúcheme bien ¿quién es el que debe de dar fruto de amor? ¿el Espíritu o nosotros? ¿el Espíritu Santo o nosotros? no pues él ya es amor él ya es gozo él es paz él es paciente él no tiene ni tampoco nos forza a nosotros a producir estos frutos no nosotros somos los que tenemos que generar esos frutos yo soy la vid ustedes son las ramas los pámpanos todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ¿quién tiene que dar fruto de amor? nosotros por eso Pedro lo entendió y dijo a la fe hay que añadirle virtud buena conducta conocimiento o sea es algo que nosotros desarrollamos es algo que nosotros vamos generando a través de las pruebas y de la formación es obvio que es con la ayuda del Espíritu Santo porque separados de él no podemos hacer nada es por la fuerza el poder la influencia etcétera la guía del Espíritu Santo pero nosotros somos los que damos fruto incluye paciencia pero aquí descubrimos algo asombroso hermanos en este versículo yo les dije al principio que íbamos a ver verdades que íbamos a descubrir escudriñando aquí descubrimos lo siguiente aparece aquí leemos la paciencia como un fruto pero resulta que si vas al griego no es jupomone es macrotumia es macrotumia pero también se traduce paciencia ¿por qué? por lo limitado dicen los estudiosos del idioma español en este caso pero macrotumia significa paciencia extrema o sea empezamos desarrollando jupomone paciencia para ir aguantando poco a poco las cosas para irse formando en nosotros un carácter de paciencia pero aquí está hablando de paciencia en otro nivel podemos decirlo así que en el griego es macrotumia paciencia extrema paciencia sin fin ilimitada macrotumia tiene la idea y describe a una persona que es constante que nunca cede sino que con paciencia sigue adelante tampoco se rinde fácilmente a pesar de las de lo injusto de la vida sigue firme firme bueno este ya ha desarrollado una paciencia extrema más allá del jupomone y esa paciencia extrema es digamos el nivel que Dios quiere desarrollar en nosotros pero empieza por jupomone está captando la idea ok y es esa paciencia extrema la que debemos de añadir a nuestra fe porque esa paciencia extrema es la que nos va a llevar a heredar fíjate ese es otro aspecto a heredar las promesas de Dios pregunta tiene algunas promesas que usted tiene allí archivadas esperando que se cumplan miren lo que dice hebreos capítulo 6 vaya conmigo hebreos capítulo 6 versículo 10 acerca de cómo obtener las promesas dice así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre no él no se olvida habiendo servido a los santos o a los hermanos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin o sea en el servicio si para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos que es un perezoso que deja de hacer lo que tiene que hacer flojo perezoso si a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos quienes son aquellos Moisés Noé Abraham sino imitadores de aquellos que por la fe la confianza en Dios y la paciencia heredan las promesas aquí paciencia es macrotumia entonces fíjate por fe y paciencia extrema heredan las promesas y enseguida en el versículo 13 se pone el ejemplo de Abraham sigame con atención porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con macrotumia con paciencia que sucedió con Abraham que alcanzó que obtuvo la promesa cual era la promesa se acuerdan ve las estrellas del cielo así voy a multiplicar tu descendencia ve la arena así te voy a multiplicar y le prometió un hijo y Abraham entendió por alguna razón dicen hebreos por revelación obviamente de Dios de que de ese hijo iban a ser el que sería el Mesías Salvador del mundo pero él estaba viejito tenía 75 años y además Sara su esposa también estaba anciana y además era estéril ahora saben ustedes cuánto esperó con paciencia Abraham para que naciera su hijo Isaac alguien sabe cuánto 25 años eso es macrotumia hermanos y la macrotumia tiene sus dividendos ya se fijaron que están pavimentando la calle aquí yo esperé 25 años hermano de verdad cada rato decía y miren trae sus dividendos hermano ahí está la macrotumia gloria a Dios que no cuando voy bueno desde que llegaron las máquinas dije estoy soñando Toño pellizcame por favor no si es real ay de veras y todavía con duda y luego dejaron como casi dos semanas sin hacer nada no ya nos abandonaron aquí y ayer voy ay no brincó mi carro así hasta parecía que iba no se oía nada y dije ay y voy a hablar de la paciencia si Abraham esperó 25 años hermano ok cuánto tienes esperando el cumplimiento de algunas promesas que pueden ser salvación de tu de tu algunos familiares alguna enfermedad cómo vas a heredar la promesa con fe y macrotumia con fe con paciencia extrema con paciencia sin límite eso fue lo que hizo Abraham eso fue lo que hizo Moisés imagínate Dios le dice vas a ser libertador de mi pueblo y lo mete 40 años en el desierto donde no hay casi nada no pues se hizo el más manso de los hombres dice la Biblia le aplacó todo ese acelero que traía porque necesitaba un hombre manso y paciente aunque así al igual que Abraham cometió un error en el trayecto de que se cumpliera y son lecciones para nosotros pasaron 10 años y no venía el hijo de la promesa y se empezó a desesperar un poco y su esposa le quiso ayudar y le dijo oye Abraham ahí está mi sierva Agar había una costumbre en aquellos tiempos que si alguien tenía esclavos y ellos no podían tener hijos lo podía tener con la esclava o el esclavo y por ley eran hijos legítimos entonces quisieron ayudar a Dios dijo aquí está mi esclava y tuvo un hijo fuera del matrimonio se llamó Ismael ¿se acuerdan? de donde vienen los árabes pero Dios le dijo a Abraham no Abraham no y si desagradó a Dios lo que hizo Abraham le dijo no échalo él no va a heredar todo lo nacido de la carne carne es todo aquello que se genera en nuestra mente carnal en nuestra intención humana no sirve para nada Dios lo echa para abajo lo desecha Dios nosotros nada más debemos obedecer las instrucciones de él él nunca nos va a pedir sugerencias nunca nos va a decir ¿cómo ves? ¿te parece bien que yo haga esto? él nunca va a hacer eso porque como él es perfecto él ordena nada más porque él no se equivoca y nos va a decir haz esto o no hagas esto o ve y hazlo acá etcétera Dios nunca nos va a pedir opinión a nosotros no tratemos de ayudar a Dios Abraham lo hizo y hasta la fecha están las consecuencias de su error porque los árabes son los medios hermanos de los israelitas los descendientes de Isaac el hijo que tuvo Abraham y hasta la fecha se siguen peleando si entonces aquí hay muchas lecciones si al impacientarse pues cometió un grave error hermanos nos puede pasar eso por eso es que Jopumne la aflicción que nos traen las pruebas digamos pequeñas son para ejercitarnos para ir desarrollando hasta llegar con la gracia de Dios y el favor de Dios a la macrotumia a la paciencia extrema la cual no llegamos de un brinco no es poco a poco poco a poco poco a poco porque sin embargo en ese trayecto así como Abraham o Moisés nos podemos equivocar y hay lecciones ahí para nosotros dice Pablo que estas cosas escribieron para nuestra amonestación y eso me recuerda la impaciencia que la impaciencia puede echar a perder cosas que Dios está haciendo y vino a mi mente aquel caso de una señora que tenía un hijo se llamaba José le decía Josecito y la señora empezó a plantar unos rosales allí en su jardín y el niño que está haciendo es que mira estoy plantando unas rosales son unas flores bellísimas hay blancas rojas amarillas y cuando nacen pues en su tiempo hijo van a nacer pero yo ya quiero verlas no es que nada más es así porque tú quieres es un proceso las podé las planté y tienen que ir creciendo luego salen los botoncitos y luego sale la flor y ya las vas a ver son hermosísimas Josécito y el Josécito cada día iba al patio y se asomaba mamá ya están las flores ay hijo apenas ayer las planté tienes que ser paciente y cada día el Josécito estaba allí y ya están las flores iba y miraba y nada y le empezaron a salir hojas y así ay mamá yo ya quiero verlas desesperado el niño y un día la mamá el niño dice mamá ya están las flores le dice no hijo estos son los botones estos todavía tienen que desarrollarse y se está ya gestando los pétalos y mira qué maravilla en su momento se va a ir abriendo esto verdecito que son el capullito y luego ya sale la rosa y se va extendiendo y se abre así bien bonito y al otro día mamá ya están las flores hijo todavía no ay qué paciente eres pues al otro día el josecito estaba muy callado y la mamá se preocupó y dijo dónde está dónde está dónde estás y intuyó y corrió hacia el jardín y si ahí estaba el josecito un desastre de flores porque las agarraba los botoncitos y los abrió mamás que ya quiero ver las flores que hizo destruyó algo tan hermoso por qué por su impaciencia la biblia dice que todo tiene su tiempo todo tiempo para nacer tiempo para morir tiempo para comprar tiempo para vender tiempo para reír tiempo para llorar tiempo para casarse y ahí algunos se impacientan sobre todo las las jovencitas y a cualquiera que les dice una cosa bonita ay qué bonito vestido ya pensaron en el vestido blanco tranquilas tranquilas tienen que ser pacientes y muchas se precipitan y en su impaciencia y echan a perder todo tiene su tiempo mire yo tengo una hermana la mayor se llama rosa pero esa rosa si se dio y yo me acuerdo ella es mayor que yo obviamente en edad y pues ella como cristiana tuvo ahí un par de novios pero uno uno que es el que yo más recuerdo él se quería casar con ella pero ella no tenía paz había algo que no le daba paz y finalmente no se dio y no se casó con él entonces la presionaban los amigos los hermanos la familia le hacían bullying te va a pasar el tren te vas a quedar vestidos todas esas cosas que se dicen pero ella contestaba no pero yo estoy contenta una vez mi mamá que aquí está mi santa madre madrecita de mi vida levante la mano esa es mi mamá la viejita ¿cuántos años tiene? 325 no mi mamá mírela ya casi llega a los 100 y mírela ahí está todavía oye entonces una vez mi mamá dice ay hijo ahora por tu hermana porque se va a quedar no mamá déjela ella es feliz y mi hermana Rosa decía no yo estoy contenta me case o no yo me quiero casar pero si no me case yo soy feliz o sea que mi felicidad está en Cristo si me quiero casar pero si no me caso si me caso si no me caso está bien y si no y si me caso pues está bien también bueno 30 años 35 38 40 fíjese que su periodo menstrual cesó y que se le aparece el que oye su esposo llegó a casa de oración se conocieron yo lo conocí se casaron yo los casé bueno en la mañana estaba Zoe ahorita ya se fue pero aquí estuvo ministrando en los panderos ella es su hija la tuvo cuando los doctores decían que ya no puedes tener hijo porque ya no tienes menstruación pregúnteme si mi hermana es feliz claro claro porque tuvo macrotumia bueno los que ya la regaron ya ni modo los que no se esperaron ni se aguantaron pues ya que que o sea ahora si que soporten con paciencia la carrera verdad soporten la aflicción soporten las consecuencias de sus errores como Abraham o como Moisés que de ser el más manso de los hombres llegó un momento en que el pueblo lo impacientó y saben esa es una de mis oraciones que no me impacienten señor porque a veces ay que los hermanos y a veces no se pero inmediatamente me acuerdo de Moisés Moisés que era el hombre más manso de la tierra y un hombre paciente un día lo hartaron danos de comer otra vez Dios les va a dar ya vamos a entrar a la tierra no ya queremos nuestro pico de gallo porque les gustaban los pepinos y todo y Moisés va con el señor y tenían sed señor el pueblo mira ay este pueblo gárrate dice háblale a la roca y sale el agua pero Moisés ya andaba enchilado ya lo habían ya le habían llenado el zapato de piedritas ese le puede pasar a cualquiera entonces dice que les dijo eh rebeldes se acuerdan que traía una vara dice que golpeó la roca que simbolizaba Cristo y la golpeó dos veces eh rebeldes vengan y ta y salió un borbotón de agua y todos tomaron y bebieron pero Dios le dijo Moisés ven para acá me deshonraste te dije que le hablaras a la roca y la golpeaste y tuvo que disciplinarlo no vas a entrar a la tierra prometida le dijo drástico nos parece drástico porque no tenemos bien el entendimiento pero como Dios es justo y no tiene consentidos tuvo que disciplinar a su siervo Moisés y murió Moisés sin entrar a la tierra prometida pero saben cual fue la reacción de Moisés todo mansedumbre aceptó la disciplina dice y habla con Josué porque él va a estar en tu lugar y él va a meter a la y él con mansedumbre habló con Josué no sintió competencia no, no, no o sea cometió un error que podemos cometerlos pero tanto Abraham como Moisés entendieron que había que enfrentar las consecuencias de los errores por su impaciencia miren a veces estamos a punto de recibir la promesa o la bendición de Dios y nuestra impaciencia puede echar a perder esto se lo voy a les traer con una historia que me contó hace muchos años el hermano Pablo que era un hombre de paciencia extrema que yo una vez le dije oye hermano usted nunca sufre verdad usted nunca tiene pruebas ah me dijo como no tengo más que tú me dijo que no se me notes es otro asunto porque porque ya estaba él ya bien ejercitado y a mí cualquier pruebita en aquel tiempo pues era un hombre de paciencia y una vez me contó una historia de un hombre que iba atravesando un cerro iba a un lugar a un pueblito iba a pie pero se resbaló y accidentalmente cayó en un precipicio pues lo suficiente tres, cuatro metros no así de algo no se mató pero se fracturó los dos brazos al caer se quiso detener se le fracturaron y quedó ahí tirado y pues ahí en plena serranía comenzó a gritar con todas sus fuerzas auxilio ayuda y pues nadie quien pasaba por ahí nadie pero él sin cansarse gritó ayuda, ayuda y cuando ya casi afónico gritaba resulta que un hombre que iba en un burrito pasó por ahí y escuchó los gritos y se detuvo y que hay quien está ahí yo acá me caí pero estoy herido tengo ayúdame por favor pero tengo los dos brazos fracturados no se preocupe le dice mire no puedo descender porque no se puede pero tengo yo una cuerda que voy a tratar de tirarla y que caiga cerca de usted aquí en su pecho voy a atinarle era charro de Jalisco no eso no eso no es de la historia entonces dice pero tú lo agarras la muerdes la cuerda y te agarras con todo dice y yo amarro la cuerda al burrito y te vamos a subir lentamente le dice y te voy a rescatar y dice pues date prisa entonces le tira la cuerda y si le cae aquí y el hombre la muerde y ya que el hombre en la orilla lo mira dice ya ya te agarras entonces la amarra al burrito y empieza a jalarle y empieza a subir el hombre pero se empieza a desesperar porque el miraba altísimo no era tanto pero la circunstancia lo hacía ver ¿verdad? entonces de pronto él pues empieza a desesperarse y le dice pero no podía decir nada porque por obvias razones ¿no? pero en un momento cerró los ojos pues quizás para para no ver ¿verdad? y ya para aminorar un poco la presión que se yo entonces él el hombre le hacía como que se diera prisa y el otro tranquilo tranquilo ya falta poco y le jalaba con precaución pero aquel en su desesperación ¿qué creen que hizo? cuando faltaba medio metro ¡apúrate! le dijo a Dios así les pasa a algunos cristianos están a punto de recibir la bendición de Dios y su impaciencia los hace abrir la boca si entendió ¿verdad? y empiezan o sea tienen 10 años esperando y todo y luego empiezan no mi Dios no me oye ¿cuántas veces tengo yo pidiéndole mire cierre la boca puede decir yo estoy convencido que algunos de ustedes a lo mejor mañana o hoy en la tarde van a recibir lo que están esperando de Dios y a lo mejor el mensaje llegó oportuno para algunos quizás en algunas áreas ya llegó tarde pero hay otras que van a venir ¿y qué vamos a hacer hermanos? ¿eh? como dijo un pensador el siglo pasado perder la paciencia es perder la batalla y si es cierto no todo nos llega inmediatamente después de de pedir no hermanos hay un periodo de espera para recibir las cosas de Dios las promesas de Dios y durante ese periodo nuestra fe es probada y purificada porque Dios quiere llevarnos del jopomune a la macrotumia ¿están entendiendo? es un ejercitarse solamente si perseveramos y esperamos con paciencia podemos experimentar el gozo de ver aquello por lo cual hemos pedido o anhelamos que Dios nos responda mire lo que dice Santiago con ejemplos muy muy pues muy naturales pero que ilustran perfectamente Santiago 5 7 por tanto hermanos ¿para quién es? para cristianos hermanos por tanto tener paciencia hasta la venida del Señor ¿cuántos quieren que ya venga? yo quiero que ya venga pero si se tarda cinco años más tengo que esperar con paciencia firmemente sólidamente mirad pon el ejemplo mirad como el labrador espera espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía todo campesino vive esto antes de las lluvias prepara la tierra siembra y está ahí esperando la lluvia con paciencia dice el versículo 8 tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca hermanos y luego luego nos aterriza aquí también dice no os quejéis unos contra otros por la impaciencia no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados sea aquí el juez está delante de la puerta hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job han oído de Job con que paciencia y su esposa llegó y le dijo todavía aguantas eso maldice a Dios y muérete ay mujer hablas como una mujer insensata no Dios Dios me dio Dios me quitó sea el nombre del Señor bendito que paciencia y se tiene Job como un un ejemplo de la paciencia y Santiago lo rescata dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor o sea como terminó Job bien toda la tragedia que le sucedió como terminó con más hijos más hermosos le restituyó todo y murió viejo lleno de días dice la Biblia y contento y durmió o sea murió que el Señor es muy misericordioso y compasivo pero mire hermanos ahí está ahí está todo esto pero quiero que veamos rápidamente Colosenses 1.10 porque ahí nos vamos a encontrar a las dos paciencias que hemos estudiado Jupomonea y Macrotumia dice Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor como agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el crecimiento en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria de su gloria para que para toda paciencia que significa para toda paciencia aquí es Jupomonea que significa aguantar aguantar las aflicciones cotidianas eso es Jupomonea que ya explicamos pero luego dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad que es longanimidad resulta que si vas al griego te vas a encontrar con que aparece la palabra macrotumia porque longanimidad habla precisamente de paciencia al extremo de algo que es largo largo así como un camino que no le ves el fin hasta allá el horizonte hasta allá o sea es enorme ese camino y recto y la Biblia lo traduce aquí como longanimidad pero es macrotumia paciencia al extremo para recibir las promesas de Dios pero también para soportar las debilidades de los demás escuchen hermanos la macrotumia la paciencia al extremo es la esa es ese nivel de paciencia en la que todos debemos de tener como meta porque sin macrotumia hermanos no puede haber armonía entre nosotros ni unidad entre nosotros por eso la Biblia nos habla de esto que debemos de añadir a nuestra fe esa misma macrotumia fue la que hizo posible que Dios durante 120 años se esperó antes de mandar el diluvio eso es macrotumia porque eso se tardó Noé en construir el arca 120 años dice la Biblia así haciendo sacando las cuentas pero es la misma macrotumia la que hizo posible nuestra salvación hermanos fíjate lo que dice segunda de Pedro 3 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento cuánto hace que se fue Jesús hace 2000 años casi 2000 años eso es macrotumia una paciencia extrema dice la Biblia que Dios es el Dios de la paciencia bueno la gran responsabilidad que ahora recae son nosotros los cristianos y más sobre los que tenemos más años caminando con el Señor esa responsabilidad es la de llegar a la macrotumia en relación con nuestro prójimo así como Dios tuvo macrotumia con nosotros están entendiendo y ninguno de ustedes puede decir no yo me quedo ahí en lo en lo bajito no 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 porque te vas a ser perezoso y todos tenemos que desarrollar esto tres versículos que nos hablan de esta responsabilidad y terminamos Efesios 4 2 dice con toda humildad está hablando de relaciones unos con otros con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor soportarse aquí habla la idea de hopomune pero soportándonos con paciencia es macrotumia o sea el primer nivel para llegar a este nivel de la macrotumia tenemos que empezar por esas pruebas que van purificando nuestra fe amén y colosenses 1 11 que ya leímos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia hopomune y longanimidad hablando de la relación con los demás y finalmente colosenses 3 12 vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia algo que sale de las entrañas de lo profundo de benignidad de humildad de mansedumbre y que dice de paciencia pero es macrotumia de paciencia eso es lo que nos puede ayudar a que nuestro matrimonio llegue al final de la jornada ayer un hermano se me acercó y me dijo pastor dice estoy un poco triste porque mi esposa murió hace un par de semanas un hombre como de 80 años le digo oh le digo pues eso yo entiendo trato de entender como te sientes dice pero el mensaje me vino bien dijo esto fue anoche dice pero si extraño a mi viejita dice imagínese creo que dijo 58 años viviendo juntos yo le digo pues si que debes extrañarla dice cuanto nos amamos no fuimos perfectos dice pero nos aguantamos hasta el último día y ella murió hace un par de semanas pero si la extraño hermano y luego dice pero pronto la voy a ver verdad y le hace así porque pues ya está ancianito también y le digo pues si y pues ahí me la saluda dile que y dice ay hermano y luego me abrazó y me dice hermano estoy consolado me siento consolado dice pero es verdad dice tenemos años de cristianos pero si la paciencia nos ayudó ella la tuvo conmigo yo la tuve con ella pero si la extraño paciencia paciencia que es lo que hay que desarrollar para que para añadirlo a la fe y Pedro en esos versículos que después estudiaremos dice porque si alguno no tiene estas cosas que dice que añadamos tiene la vista corta y puede caer dice pero que tiene estas cosas no resbalará jamás dice eso nos habla de una vida cristiana sólida quieren esa vida cristiana sólida trabajen entiendan que Dios va a trabajar así en cada uno nos va a probar nos va a llevar paso a paso para llevarnos al nivel de la macrotumia ¿cuantos reciben el mensaje? oremos Señor agradecemos tu palabra realmente nos has bendecido nos has alimentado con tu palabra Señor nos has consolado nuestra esperanza crece nos das entendimiento nuestro conocimiento esta tarde ha aumentado nuestro entendimiento también Señor danos sabiduría para poner todas las cosas conforme se vayan presentando con sabiduría y mucha paciencia Señor en recibir tus promesas en el trato con nosotros y en el soportar a los hijos al esposo la esposa la familia a los hermanos en la iglesia Señor Señor concédenos que con humildad podamos trabajar sobre estas cosas que debemos de desarrollar con tu ayuda porque separados de ti nada podemos hacer te agradecemos infinitamente Señor en el nombre de Jesucristo Amén que Dios los bendiga que Dios los bendiga